cuando queremos agregar materiales a nuestra escena es importante que revisemos un panel muy potente que es el panel de shading este panel está en esta sección directamente y por ejemplo cuando selecciono un objeto automáticamente me va a dar ya la selección del material tengo aquí ya algunos materiales configurados este panel me permite ajustar el tipo de material para los objetos o también para la escena y en algunos casos también para el tipo de render que va a ser por ejemplo si quiero hacer renders para un estilo caricaturizado puedo generar aquí algunos shaders me permiten desplegar este tipo de acabados es importante también recordar que me va a ser muy útil utilizar la función de viewport shading porque cualquier configuración que haga dentro de los materiales se va a ver reflejada ahora sí que se va a ver reflejada perfectamente aquí tengo ya algunas configuraciones de materiales incluso materiales emitivos que me permiten simularlo ojo este panel de shading junto con la visión de viewport o vista previa a materiales es útil para configurarlos pero el render va a ser el que sea el que se va a ver directamente en esta última esfera es como se va a ver mi modelo o mi escena en realidad cuando saque un render entonces este panel de shading junto con el modo de viewport shading o vista previa a materiales me ayuda padrísimo para poder configurar los materiales pero cuando yo quiero hacer el render debo verificar ya en esta ventana como se va a ver ok otra cosa importante también el modo de shading va a ser uso del motor y v pero cuando estoy trabajando ya directamente en el panel de render puedo configurar para que sea el modo de cycles noten que aquí igual aunque tenga el modo de cycles que es un motor de render más potente va a mostrarme en la vista previa el modo con un hdri fijo que también puedo cambiar en esta parte estos son vista previa pero en el momento en que me voy por ejemplo al panel de render y ahorita ya active el modo cycles noten incluso como hace un proceso un poco más lento pero más detallado este panel de shading me va a ayudar a configurar los materiales y en esta sección de abajo es donde voy a poder configurar también los materiales los puedo configurar directamente aquí como lo hemos visto en el panel de material o en el modo de material con esta esfera roja pero también puedo seleccionar dentro de los materiales y aquí me va a aparecer todos los nodos que se conectan los materiales pueden ser sumamente complejos y realmente es muy muy potente este panel entonces recuerden tenemos el panel de layout pero también el panel de shading donde podemos acceder directamente a esta configuración y